de hoy espíritu navideño les dije y el espíritu navideño me va a agarrar a mi cerquita del mediodía Gaspar cuando haya que empezar el resumen de noticias pero bueno, me traje un mate porque viste que en la semana no traemos el mate acá solo los sábados estoy extrañando un lindo escabeche que me mandó su mamá muy rico, me vendría bárbaro para estas fechas al menos que me pase la receta para ver como lo hago fue un gustazo haberlo tenido este año y nosotros somos así con nuestros pasantes quedamos grandes amigos todavía sigue viniendo Martín Álvarez que ya debe ser para el tercer año que se graduó si no me equivoco y hoy lo tenemos a él que se acaba de graduar ¿cómo le va Tom y te asisto? buen día buen día Marga, buen día Gaspar buen día para todos, la verdad que muy bien terminando este año 2014 de la mejor manera posible bueno, ¿cómo hoy recuerda la experiencia de las pasantías acá en la radio? ah, increíble siempre decimos en la escuela con todos con todos los alumnos, con todos los compañeros que las pasantías tendrían que extenderse una semana más porque la primera semana es de ambientación y las otras dos semanas te quedan dos semanas para disfrutar y en dos semanas no disfrutas nada por eso pedíamos una semana más y espero que para el próximo año, para los próximos alumnos pueda hacerse de un mes bueno, nuestras pasantías en mi época eran la segunda mitad del año dos veces por semana claro todo el año, ¿no? exactamente, en comercio creo que se hace así en el IMI creo que es el único caso que se hace antes de las vacaciones y tres semanas y te dan para elegir el lugar tranquilo no, en el IPET 51 la del trabajo también es un de tres a cuatro semanas y se hacen en un lapso de tiempo determinado y ya está tengo amigos que van ahí y sí, me cuentan eso sí, bueno, la verdad que las pasantías son una experiencia linda sí, e inolvidable también bueno, Tommy, ¿cómo ha sido la grabación? ¿bien? ¿lindo? espectacular espectacular, lo he visto ahí con ganador usted en todos los sentidos de la palabra nada, nada ¿por qué me dicen? no, no, no sí, sí, estaba ahí muy lindo ¿está de novio usted? ¿eh? ¿está de novio usted? sí ¿cómo se llama la...? Clara Lomelo ¿cómo se llama? Clara Lomelo Clara, Clara, hija de... Gustavo de Gustavo, lo conozco y de Emilia y Emilia, lo conozco, lo conozco escúcheme pórtese bien sí, obvio ¿cuánto hace que está de novio, Tommy? sí, un año largo un año largo sí sí, pues menos mal se ve que se va portando bien sí sí, y ahora que viene la etapa de... sí, me voy a... ya hablamos que nos vamos a Zavalla me voy a Zavalla pero voy a volver cada... los fines de semana mientras pueda y no tengo que estudiar siempre voy a volver ¿qué va a estudiar, Tommy? agronomía nos cambió el periodista deportivo por agronomía sí definidos ya sí, definidos ¿cuándo parte? el 2 de febrero ¿2 de febrero? ¿qué hace? ¿después que volveré a estudiar, vacaciones, algo así o no? sí, no, me quedo acá en Marcos Juárez y después el 2 de febrero parto para Zavalla ya parte para Zavalla con dos compañeros más ¿también del IMI? sí, también del IMI ajá ¿que van a estudiar lo mismo los tres? vamos a estudiar los tres ojo, téngalos en línea los otros dos sí, sí, sí porque usted sabe cómo es esto sí reunión de tres tres conocidos después se convierte el departamento la casa no, no, pero vamos a vivir en diferentes lugares ¡ah, bueno! uno va a Rosario el otro va a Zavalla a una casita yo voy a vivir con mi hermano ¿con su hermano? exactamente ¿ahí en Zavalla o en Rosario? en Zavalla, en Zavalla directamente en Zavalla sí bueno, entonces si está con su hermano me quedo tranquila sí va a haber momento para el estudio exactamente ah, porque veo cómo es después uno se va acostumbrando a las reglas de otro por ahí no son tan beneficiosas sí, sí, sí ¿qué dice la familia? nada, contenta porque primero porque me voy a estudiar y segundo porque voy a estar con mi hermano Eugenio que también me va a dar un apoyo ella tiene más experiencia que yo así que me va a estar siempre acompañando acompañando, claro ¿y qué está estudiando Eugenio? agronomía también agronomía también ya está en el cuarto año bueno, entonces tiene ahí más que apoyo sí Tommy, felicitaciones gracias ¿ha disfrutado de la fiesta? sí ¿cuándo parte para el viaje a estudio? nos vamos el 29 el próximo lunes el próximo lunes se va ya para Bariloche 6 y media de la mañana bueno, le digo momento inolvidable viaje que recordará eternamente sí, para siempre cuando peine canas sí y cuando tenga sus propios hijos sus nietitos y demás todavía usted se va a acordar de ese viaje y más con todos los compañeros que tuvimos de primer grado hasta ahora y los que no están también los vamos a extrañar pero van a estar siempre presentes claro que sí bueno Tommy gracias por recordarse siempre de nosotros te queremos mucho acá en la radio fuiste uno de esos chicos así con esa decisión increíble como lo fue alguna vez Martín cada vez que nos manda un pasante Limi nos quedamos sorprendidos de las ganas que le ponen del empeño que le ponen desearte a vos y a toda la familia le mando un beso grande a tu abuela que es una divina con ella con tu abuela me subí la la primera vez a un escenario del Precoskin nunca voy a olvidarlo con grandes artistas sí abrimos a Precoskin con acompañarla a todos lados claro buenísimo así que le mando un beso grande a tu abuela divina dale muchas gracias a usted por el desde el primer momento en que pensé en venir acá me abrieron las puertas Ricardo Lili Patri vos Gaspar Felipe a todos todos los que me apoyaron y lo que me hicieron sentir cómodo acá en el día de mis pasantías como ya lo dije y también agradecerle al Limi que nos brindan ese tiempo de pasantía para poder digamos ambientarnos en el saber lo que es el trabajo y especialmente a toda mi familia que siempre me acompaña espero que tengan una feliz fiesta para ustedes para todo el equipo de la radio y para todos los oyentes que nos están escuchando felices fiestas también felicidades a tu flía y que sea con éxito este 2015 y espero que no hagas como Dardo cuando vuelvas a Marcos Juárez cada tanto venís a saludarnos porque acá extrañamos a nuestros y alguna vez ese micrófono lo espera Tommy para que se haga cargo del aire en un futuro y compartimos la mañana full juntos que sería fantástico con Tommy cerramos la mañana de este martes con cara de Navidad ya estamos así todo espíritu navideño y demás amerita nos despedimos porque ya luego vendrá el resumen de noticias ustedes ni piensen moverse de ahí por favor se los pedimos ahí se nos quedan todos los pedimos nos despedimos nos despedimos nos despedimos Gracias.